Luis Pérez no tuvo un debut esperado con Los Ángeles Rams. El quarterback de padres mexicanos sufrió una intercepción y solo lanzó para 43 yardas en la paliza que recibió su equipo 0-28 ante New Orleans Saints en la cuarta semana de pretemporada en la NFL. El México estadounidense no tuvo un impacto deseado en su incursión a la máxima liga de fútbol americano al completar 8 de 15 intentos para 43 yardas, ningún touchdown pero sí un balón interceptado y un ratín de 31.2. Los Saints fueron muy superiores y opacaron aún más la primera participación del nacido en San Diego, California, quien esperará pasar el corte y formar parte del roster final de los Rams para la temporada 2018 de la NFL. Más noticias en MSN Luis Pérez el mexicano que desea triunfar con Rams, video de medio tiempo. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente Pachuca, un ejemplo de apoyo a jóvenes. Eric Gutiérrez, Eric Gutiérrez le dejó un mensaje a los directivos que ridicultan la salida de los futbolistas mexicanos. Medio tiempo en Europa no quiero ser uno más del montón, Eric Gutiérrez, Eric Gutiérrez aseguró asegurar que no quiere ser un futbolista del montón, que sale a jugar al fútbol de Europa sin trascender. Medio tiempo lo mejor del rey de los deportes en béisbol sin fronteras lo mejor del día dentro del béisbol. Medio tiempo un cancelar 001 a 37 configuración desactivado HDHQSD lo Luis Pérez el mexicano que desea triunfar con Rams. Luis Pérez el mexicano que desea triunfar con Rams. Medio tiempo ver más videos compartir compartir twittear compartir correo que mirar próximamente Pachuca. Un ejemplo de apoyo a jóvenes, Eric Gutiérrez medio tiempo 1 a 10 en Europa no quiero ser uno más del montón, Eric Gutiérrez medio tiempo 1 a 10 lo mejor del rey de los deportes en béisbol sin fronteras. Medio tiempo 24 2 Tigres trabaja para volver al triunfo como visitante medio tiempo 1 a 24 feliz por la llegada de más latinos a UE. Sin cara medio tiempo 2 26 en béisbol con buenos ojos que Tuca llegue al tri medio tiempo 1 a 32 Tigres está por encima de muchos equipos de Europa. Dan medio tiempo 2 18 muy doloroso que no te marquen un gol. Marioni medio tiempo 1 16 medio tiempo te invita a HitMX medio tiempo 0 43 triunfo de rayados es gracias a jugadores y afición. Alonso medio tiempo 1 13 no hay impotencia por no ser titular en liga. Henry medio tiempo 0 42 no estoy en mi mejor nivel. Enza Orralde medio tiempo 0 58 Caixina corrió por las calles de Torreón medio tiempo 0 36 la llamada de Rafa Márquez que cambió todo medio tiempo 2 28. No que no. Tuca regresa al tri con el wherever tomorrow en la atalacha a medio tiempo 3 55 gran reto para Guido suplir a Junino como capitán medio tiempo 1 a 55 siguiente.